hola amigos bueno pues mira hoy vamos vamos a enseñar las cosas que vuestro agapornis tiene que picar y las que no tiene que picar vale como veis yo tengo allí un montón de libros de apuntes de mi estudio tal y cual lo cual yo no quiero que pique lo cual no quiero que rompa vale y aquí tenemos un papelito vale que yo se lo voy a dar vale para que él en un momento lo autodestruya vale toma pluma toma 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 venga toma mira pero ahora porque es que lo tengo que preparar para el vídeo vale no toma el papel el papel toma bueno no el caso es que bueno le da por morder la mesa y le da por morder yo la tengo dañada pero son porque hago muchas veces trabajo manuales bueno mira allí están mis libros si veis no ahora mismo es que no está prestando atención en verdad y niñito mi niñito que me lo como yo que me lo como yo bueno ahí tengo yo me apuntes de mi universidad mi estudio no 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 eso no se pica pulma eso no se pica no 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 toma aquí tienes tu papel ahí tienes tú no 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 esto es mío eso es mío toma ese papel el tuyo toma este papel el tuyo lo veis se queda tranquilo no no él solo quiere el que él quiere no quiere el que tú le dices entonces no no penséis que cuando él me pica y me hace daño en absoluto si no yo me quejaría fijaros entiendes el paco para hacer excepcionarse de que el vídeo el veo que él respete el veo que él quiere de sueño me entendéis hombre se revela y tiene un poquito de rebeldía porque él tiene su carácter y tiene su personalidad pero como veis él se sube en vídeo mueve su colita y ya aprendió su lección por hoy verdad pluma venga de largo la cámara venga muy bien bueno espero que os haya gustado yo voy a seguir domesticando y amaestrando a pluma en cosas muy complicadas y cosas muy difíciles como veis pero que como habéis podido comprobar va teniendo su recompensa poco a poco vale venga un saludo muy cordial de romanorum y chao chao adiós